Recuerdo que llegue a tu mente Me dices que es Uno Profundo De muy profundo Encuentra el origen De esa infelicidad De los resentimientos, de las envidias De las tristezas Y cuéntame ¿A dónde te ha llevado tu mente? Aunque estaba chiquita Mi papá me visitaba Y he manejado un trailer Y se parqueaba Por los apartamentos En los que vivíamos Y siempre me ha llevado con un trailer Y platicaba conmigo y con mi mamá Y nada más como por 20 minutos Se va a seguir Siente que estás ahí Vive esa experiencia Métete ahí Revívelo Y dime ¿Cómo se siente esa niñita? ¿Está contenta? Date permiso Date permiso De sentir eso Y ya También hubo momentos bonitos No todo fue triste ¿Te das cuenta? Date permiso De llorar Si es necesario Porque dicen que las lágrimas Es como si nos lavaran el alma Y mira que a veces Se necesita Siente el amor Siente el amor de papá Y dime ¿Solo platica contigo O te abraza? Sí, platica conmigo Siente Como te está abrazando Siente 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 su abrazo Es bonito ¿Qué más hace papá? Platica con mi mamá Platica con mamá Se ve que Platican a gusto Sí Y ese niñita ¿Se siente contenta ahí? Sí Siente contenta Bien Entonces llénate de ese amor Te correspondes tuyo Permite que esa niñita Se siga sintiendo así de feliz Toma ese amor Y póntelo Envuélvete en ese amor Disfrútalo ¿Tú quisieras decirle a papá Todo lo que lo has extrañado? Sí Aprovecha para hacerlo Y si estás lista para perdonarlo Y si estás lista para perdonarlo Por no ser el papá Que tú querías que fuera Si estás lista para eso Para perdonarlo Este es el mejor momento Y este es el mejor momento ¿Tú lo quieres hacer, Nidia? No, no estoy lista Bien Entonces solamente sientes el abrazo Que le da esa pequeñita Eso sí está bien Sí Y dile toda la falta Que te ha hecho Lo voy a traer ¿Tú quieres hacer, Nidia? ¿Qué le dice papá a esa niñita? ¿Le dice algo? Yo me quiero mucho Yo me puedo recordar mucho Yo me puedo recordar mucho Yo me puedo recordar mucho Métete allí Ahora eres capaz de recordarlo todo, Nidia Ahora eres esa niña chiquita Y recuerdas con claridad Lo que papá te está diciendo Esa información está disponible para ti Ahora eres capaz de recordarlo todo Me voy a preguntar ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaba mi día? Me voy a preguntar ¿Qué si comí? ¿Te das cuenta? Me voy a preguntar ¿Qué quiero para mi vida? La pregunta ¿Qué quiero para mi vida? ¿Te das cuenta? Qué bonito Deja que esa niñita disfrute No siempre fueron rechazos ¿Te das cuenta? También fue amor Tienes derecho De disfrutar eso Ahora revisa Qué hablan entre ellos Ahora lo recuerdas Todo con claridad Ahora eres capaz Todos esos recuerdos Llegan a ti Con claridad Otro recuerdo ¿Qué más llega ahí? Me acuerdo Estaba en la casa de mi tío Mi hermano Mi papá Su hijo de él Iba a jugar con mi primo Y lo dejó Y lo dejó Hacer día Una mañana Y vino por él Más tarde Y entró mi papá Y dice Él dijo Que quería hablar conmigo Pero Yo nunca quise hablar Si quería hablar con él Pero no decía No tenía las palabras Para decirme Eso me escondía En el closet Y él abrió el closet Y me decía Que quería hablar conmigo Y me abrazó Pero yo nunca quise Hablar con él Porque no tenía más palabras Para decirme Así que quería decirme Ahora sal del closet Ubícate ahí Sal del closet Y párate ahí frente a él Y dile papá No tengo las palabras Papá no tengo las palabras No quieres abrazar Yo te ayudo A que abraces a papá Nubia Sí Entonces abraza Y dile todo lo que lo hagas Dile toda la falta Que te ha hecho Y dile que sí querías Pero no tenías las palabras Explícale A lo mejor él pensó Que lo odiabas O algo así Y por favor Repite en voz alta Lo que papá te esté diciendo Para que te quede de recuerdo En tu grabación Dice que quiere hablar conmigo Que salga del closet Que me quiere abrazar Que me quiere mucho Mira qué bonito ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Pues nueve Tengo nueve años Dale un abrazo grande a papá Y déjate amar Amar es bonito Eso es lindo Deja que abrace a esa pequeña niña Siente su amor Y deja que esa pequeñita Se llene de ese amor Los niños necesitan amor Los grandes Ya nos volvemos Como más fuertes Pero los niños Están chiquitos Ellos necesitan De más paciencia De cariño ¿Te dice algo más papá? No Porque se tiene que ir Bien Entonces despídete Yo no quiero que se vaya Explícale y dile Papá no quiero que te vayas Te extraño Papá no quiero que te vayas Te extraño Eso es muy difícil Toma de la fuerza Siéntela Te corresponde por derecho propio Toma la fuerza Póntela Vístete de esa fuerza Los papás Hombres Nos dan la fuerza Las mamás Las mujeres Nos dan la vida Toma las dos Y permite que Nidia Se equilibre Cuando está equilibrada Entonces viene la felicidad Y se acaban las envidias Porque dejamos De interesarnos En lo que tienen los demás Y dime ¿Qué más está pasando ahí? Que te parezca interesante Platicar Recoge a su niño Y se va Y mi tía Me dice Que todo está bien Y que Yo no merezco Tener un papá así Y luego Se acaba Y empiezo a jugar Con mis hijos Con eso No había pasado nada Entonces no está Estoy dolida Ahora habla con esa tía Y dile que tú quieres mucho a ese papá Que no te diga cosas de adultos Porque eso lastima tu corazón Yo quiero mucho a mi papá Que no me Le acoso de adultos Porque me lastima el corazón Mi tía me dice Que aunque me cambié el tema Se va a la cocina Y empieza A encontrarnos fruta Y mis primos Estamos ahí En la sala Para los señores Bien Sigue disfrutando entonces De ese juego ahí Con las primas Y luego Nos platicamos Comemos fruta Camino al cuarto De mi prima A poner mis zapatos A entrar al baño A entrar al baño Y vamos afuera En las vaycas Y vamos a estar ahí afuera Viendo los carros pasar con mi tía Puedo escuchar Y el río de los carros Y el tío Hasta el sol ¿Te gusta estar ahí en familia? Antes sí Disfruta eso Porque ahorita tienes 10 años Si estás en la compañía De tu tía Que te ama De tus primitos De tus primas De las bicicletas Llénate de ese amor De familia Siente como llega La seguridad La seguridad A ti Como ese amor Te hace sentir Protegida Y amada Y ahora Entre Está creciendo más Y más Ese amor De familia Vámonos a otro momento Que hubiera afectado Tu vida El primero que traiga A tu mente Dice Está bien No necesitas buscar Porque ella los trae solita ¿Qué está sucediendo ahora? Mi mamá Está trabajando mucho Dejándole sola En la casa Ahora está sola Ahora está sola ahí ¿Y cómo cuántos años tienes? Como unos Once Tengo como once años ¿Y está sola? Si estoy sola yo Y me pongo De la batería Y gano Sería el que Esté arriba Del refrigerador Y me quedo Ahí en el teléfono Buscando ideas Para gustar Aburrido Me pongo A hacer mi cama No tenía Emprendido Cuando salgo Allá afuera Con mis vecinos Y luego Me meto A mi casa Antes que Llega mi mamá Y cuando Llega mi mamá Es nomás Pelear Es pelear Mientras yo Abro la puerta Mi hija Tú sigues Recordando No Oh Oh God You're not answering The phone You didn't make A payment You know Phone don't work Office You office Office You're right Thank you ¿Y mamá y tú Están discutiendo? No A ver Ahora que te das Cuenta Nidia Vamos tú y yo Así como estás Ahora que ya eres Una mujer Adulta Que ya terminaste El colegio Vamos Vamos a ir Tú y yo Vamos a ir Por esa niña Chiquita ¿Te gustaría Hacer eso? Bien Yo voy a ir Atrás de ti Como apoyándote Como respaldándote Como ayudando Pero tú Vas a ir Por esa pequeñita ¿Estás de acuerdo? Ajá Bien Ahora siente Cómo vamos Caminando Siente Cómo Vamos Para allá Y dime ¿Ya ves a la niña? ¿Ya está ahí? Sí Estoy Ajá Ahora agáchate Y abrázala Y dile Ya llegué Por ti Ya llegué Por ti Nunca más Vas a estar sola Nunca más Vas a estar sola Yo te voy a cuidar Yo me hago cargo Yo te voy a cuidar Yo me hago cargo Y dale todo Tu amor Tu comprensión Tu cariño Para que se sienta Acompañada Porque la adulta Entiende que mamá Tiene que trabajar Pero la niña no Los adultos Ya entendemos Pero los niñitos No, ella es lo único Que quiere Es la compañía Habla con ella Y explícale Que ya llegaste Que tú te vas a hacer cargo Yo te voy a cuidar Que mamá Tiene que trabajar Pero yo voy a estar aquí Con ti Que no ocupes Para mí O con quien hablar Ves venir conmigo Yo no te voy a viajar Y no te voy a viajar Yo voy a estar aquí Para acordarte Quiero que seas una persona muy fuerte y me gustas grande, quiero que seas feliz, yo te amo, yo voy a estar ahí para guiarte en el camino correcto, no quiero estar a ti misma, ¿qué hace cuando le dices todas esas palabras tan bonitas? Una razón de él me abraza más fuerte. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Eso es lo que necesita, dile que la vas a hacer chiquita y la vas a meter en tu corazón, que siempre la traerás ahí cargando contigo segura, protegida y cuidada. Te voy a hacer chiquita y te voy a dar mi corazón siempre y ahí mi corazón va a estar, estar ahí sana y contenta y nunca me voy a olvidar de ti. Y dime, ¿la estás convenciendo si te cree? Un poquito, tanto, no quiero que la deje. Ay, explícale, dile que nunca más la dejarás, que nunca más estarás sola porque ya llegó la grande, la adulta, la que la va a cuidar para siempre. Tú nunca vas a estar sola, yo siempre voy a estar aquí para cuidarte. Cada vez que esté más grande, voy a cuidarte más y vuelvo a las cosas muy diferentes. Yo siempre voy a estar aquí, todo el tiempo. ¿Y qué hace? Otra vez me sonríe y empieza a reírse. Mira qué bonito, ¿te está creyendo? Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora estás siendo más convincente, ahora la estás convenciendo más, ya te está creyendo. Bien, mira qué bonito. Ahora convierte a esa niña en luz. Hazla chiquita, 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 hasta que se convierta como en una pelotita. ¿Qué es eso, chiquita? Bien. Ahora abre un huequito en tu corazón y guárdala ahí. Y dile que siempre estará cuidada por ti. Dile, yo me encargo, tú tranquila descansa. Yo me encargo, tú tranquila descansa. Yo te cuido. Yo te cuido. Y dime, ¿qué haces? Nada, nada más se queda ahí viendo. ¿Te sonríe? Sí. Mira qué bonito. Dile que ella, como está chiquita, hay muchas cosas que no entiende de la relación de los adultos, de papá y de mamá, pero que no importa porque tú lo vas a cuidar. Como estás chiquita, tú no entiendes muchas cosas de los adultos o de la relación de mi mamá y mi papá. No está bien porque yo te voy a cuidar. ¿Y qué haces? Otra vez me sonría contenta porque ya sabe que yo la voy a estar cuidando. ¿Te das cuenta qué bonito? Bien. Explícale que ella no nació del pasto que tiene un papá. Explícale que tiene una mamá. Y que está bien que se enojara porque se iba porque los niños chiquitos no entienden. Pero que ahora ya la pueden perdonar si está lista. Aunque tu papá no esté aquí contigo, eso no significa que no tienes un papá porque sí tienes. También tienes una mamá que te quiere mucho y que siempre va a estar ahí contigo. Y va a ser que nada te haga falta. Y yo sé que ahorita estás chiquita y no entiendes las cosas. Pero ya que estés más grande, no vas a entender. Y te vas a dar cuenta de todo el amor que te dio tu mamá. ¿Y qué hace? Ella es muy contenta con las cosas que ella está diciendo. ¿Te das cuenta qué bonito? Ajá. Eso es lo que necesitaba esa pequeña. Que la grande la cuide. Eso es lo que necesitaba. Eso es todo. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Ahora pregúntale a esa niña chiquita si ella quiere perdonar al papá. Ya sabemos que la grande no. Pero hay que preguntarle a la chiquita. Veamos qué dice ella. ¿Tú quieres perdonar a tu papá? Sí. Ella me dice que sí. Sí. Pero más los es así. Ajá. Porque los niños chiquitos tienen un alma pura. Porque no saben de cosas que los adultos les sembraron en su corazón. Y eso es bueno, porque así no guardan tristezas o rencores. Eso está bien. Y explícale que tú todavía no estás lista, pero tal vez más adelante, ¿sí? Yo todavía no estoy lista para perdonarlo, pero a lo mejor ya que pase tiempo o pasen los años, lo voy a poder perdonar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. explícale como le explico a una niña chiquita que se fue pero no la quiso que se fue con otra ahora viaja a través del tiempo eres espíritu eres luz viaja a través del tiempo y encuentra donde acordaste ese aprendizaje ve muy profundo permite que tu mente te lleve donde acordaste ese aprendizaje doloroso cuando fue uno ve muy profundo tu mente te lleva confía dos ve más profundo tres ya estás ahí lo primero que llegue a tu mente eso está bien ¿dónde estás ahí? estoy en la casa de mi tío es navidad es navidad es navidad todos nos abrazamos o besamos al niño Dios y está toda mi familia mis tíos mi tío tiene un sillón verde sus sillas son verdes está pendida la tele todos están besando al niño Dios abrazándose y me voy al baño y me siento y lloro y pienso ¿por qué no puedo tener a mi papá? como mis primos los tienen aunque todos mis primos tienen a su papá y su mamá y la familia los abrazan y los besan y yo estoy en el cuarto en el baño llorando preguntándome ¿por qué no quiso estar aquí conmigo? ¿por qué me dejó? si no piensa ¿cómo me siento? pídele a tu alma como si estuvieras en un sueño pídele a tu alma a tu espíritu que te lleve al origen ¿cuándo acordaste vivir esa experiencia dolorosa de no tener un papá? probablemente te lleve a otra vida pídele a tu alma como si estuvieras en un sueño que te lleve si el universo lo permite así será ¿cuándo acordé este aprendizaje doloroso? llévame ahí desde que tenía como los 12 o 13 años ahí para adelante pienso que fue cambio que me hizo mucho más de ello que no tenía mi papá bien ahora deja de pensar con tu mente consciente y vayamos a ver a dónde te lleva tu alma tu espíritu vamos a retroceder en el tiempo yo voy a ir contando poco a poco no busques información confía que tu mente te lleva o no vamos retrocediendo en el tiempo vamos en el espacio como entre las nubes como entre el universo dos vamos hacia atrás vamos hacia atrás antes de que nacieras tu alma te lleva tu espíritu te lleva tres ve hacia atrás hacia atrás lleva la luz antes de que nacieras confía que tu mente sabe a dónde ir cuatro eres luz eres energía de muy profundo profundo cinco ya estás ahí lo primero que llegue a tu mente aunque parezca raro extraño cuéntame qué es un sueño más de blanco de blanco y una luz y miro de blanco ahí se siente bien se siente bonito estar ahí sí me siento más o menos qué se siente relajante porque estoy sola un poquito curiosa se ve porque nomás estoy yo y todo está blanco y no hay nada más acércate a esa luz y pregúntale quién es o qué es quién es o qué es y escucha cómo llega la respuesta a tu mente como como un pensamiento porque la comunicación es psíquica no me dice nada nomás sí son más grandes la luz muy bien y ahora que creció la luz tú cómo te sientes qué te hace sentir esa luz me hace sentir contenta mira qué bonito pídele que por favor te muestre cuando estás eligiendo venir a esta vida como uniria que por favor te dé permiso de accesar ahí cuando usted llegando a esta vida vida como uniria se me permiso de accesar ahí está dando vueltas la luz bien deja que te muestre deja que te lleve ya no está todo blanco es como si estuviera afuera de pasto estoy caminando estoy caminando y todavía está la luz como es el sol y estoy me siento contenta nomás de estar en la luz disfruta de eso bien no te ves alegría ese pasto es bonito sí está bonito de flores y huele en las flores te lleva el aroma sí sí puedo oler el pasto te das cuenta qué bonito ahora vamos a ver qué te va a mostrar esa luz está mi mamá la ves a lo lejos o allí mismo en el pasto a lo lejos está estirando sus manos para que me abrace está estirando sus manos para que me abrace ajá me abrazo muy grande te ha abrazado sí disfruta ese abrazo te siento muy feliz de estar con ella ahora que sientes esa felicidad ahora que la experimentas quieres pedirle perdón por tanto pleito por tanta discusión entonces hazlo con todo tu corazón yo te quiero pedir perdón a mí por todas las cosas que te han hecho por todas las veces que no he llegado a la casa y tú preocupada por no saber dónde estabas por todas las cosas que te dije que te odiaba o que te falta respeto por todas las mentiras que te han hecho por no respetarte por no por no respetar tus decisiones yo quiero que me perdones por todas las cosas que daño yo ¿qué hace mamá? llora y me abraza y me dice que ella me perdona pero yo sé que yo he sido una hija muy mala con ella no sé no siento que yo no pienso que me perdone pregúntale a la luz a ver qué dice sin necesidad de que le hables ella ya sabe lo que estás preguntando ahora revisa cuál es la respuesta que llega a tu mente así que de forma así verdad soy su hija ¿te das cuenta? ahora entonces acepta lo que mamá te está diciendo que sí te perdona por todo eso porque la culpa lo único que hace es detener nuestro crecimiento nuestra evolución ahora pídele la luz que te muestre por qué escogiste a ese papá ausente no me puede decir por qué pero no está más nada vamos a ver que te muestre vamos a hacer una prueba si fuera cierto que tú escogiste ese papá para aprender si fuera verdad que tú lo escogiste ¿qué te enseñó él? ¿te enseñó a ser más fuerte? ¿a ser más independiente? revisa qué fue si me enseñó a ser más fuerte y aprender de la vida te enseñó a ser más valerosa a valerte a valerte por ti misma aunque fueras chiquita ¿te das cuenta? ¿le quieres dar gracias por eso? sí si le quiero dar gracias por decirle esas cosas bien bien entonces dale las gracias porque gracias a su ausencia eres una mujer valerosa gracias a su ausencia te sabes valer por ti misma gracias a su ausencia eres una mujer valiente ¿qué más le quieres agradecer por esa ausencia? por la mala vida que tengo porque a lo mejor si él estuviera conmigo las cosas serían muy diferentes mi vida puede ser mala no sé no tengo no tengo muchas cosas que agradecerle no más esas entonces eso se agradece nada más esas otras cosas no pero eso sí porque si hubieran estado juntos a lo mejor hubieran peleado mucho no sabemos ¿cierto? ajá bien entonces lo que le puedes agradecer eso sí lo otro ok quiero agradecerte por por dejarme valer por mí misma por seguir a mí misma o a mi papá por hacerte más fuerte por valer por ti mismo y dime y dime cuando dices eso ¿qué pasa con la luz? supongo más grande ¿te das cuenta niña? sí pregúntales a luz quién es o qué es quién eres o quién o quién o quién o quién o quién escucha con tu corazón Dice que esa luz es mi felicidad Y esa luz está llena de amor para mí ¿La quieres tomar hoy? Sí Bien, entonces dile sí, sí quiero, sí te acepto Sí quiero, sí te acepto Sí quiero ser feliz Sí quiero ser feliz ¿Te das cuenta que es bonita? Ajá Toma esa felicidad Póntela Y dime, ¿la sientes? Sí, sí la siento Llénate de esa felicidad Y como ahora está entrando la felicidad a tu corazón Ya no tiene mucho espacio el rencor Ajá Permite entonces que saquemos el rencor Para que la felicidad entre bien y no estorbe el rencor ¿Lo quieres hacer el rencor? Sí, sí quiero Bien, ahora yo voy a poner mi mano en tu frente y en tu pecho Vamos a retirar el rencor Vamos a retirar ese rencor para que no estorbe la felicidad ¿Estás lista? Sí, bien Estamos retirando el rencor Lo estamos retirando Le dejamos espacio a la felicidad Estamos retirando el rencor Lo estamos retirando Se está yendo hasta consciente de cómo se va Se está yendo el rencor Se está yendo, se retira fuera ese rencor Ahora sí Llénate de esa felicidad para ti De ese amor Y agradecele a papá la vida La fuerza La independencia La valentía Lo que sí quieres agradecer Lo otro no Y ya te fijas casi Bien Bien Eso Y dime, ¿qué otra cosa está sucediendo allí? Platícame porque yo no me Ahorita no más yo Viendo cómo está mi vida Viendo las cosas positivas A veces de lo que no tengo Ajá Y lo que tengo de mamá ¿Estás viendo todo lo positivo que sí tienes? Sí, todo lo que sí tengo Ay, mira qué maravilloso Y que estoy sana Y no tengo ninguna enfermedad Ajá Y que tienes una mamá que te ama Una carrera En el colegio Sí Lo que quiero hacer con mi vida ¿Te das cuenta? Qué bendecida eres Sí ¿Te quieres perdonar, Lidia? Porque no te habías dado cuenta De todo lo maravilloso que tienes a tu lado Sí Bien Bien, entonces Con todo tu amor Sientes las bendiciones que tienes en tu vida Que son muchas porque ahora las hacemos un recuento, ¿cierto? Ajá Bien, pon todas esas bendiciones y agradece al universo Gracias a Dios Gracias a Dios por darle todo lo que tengo Por darle una mamá Por estar sana y salva Por tener mi familia, mi novio, mi casa Por tener un carro, por acabar la escuela Más, te quiero más, muchas gracias por mi novio Porque ya lo tengo todo Muchas gracias, señor ¿Y qué pasa cuando te agradeces? Pues a luz otra vez ¿Te das cuenta? Qué bonito Sí Bien Y ahora que te das cuenta Que la vida así tenía que ser Para convertirte en lo que eres Con todas esas bendiciones Ajá ¿Tú quieres soltar hoy esos resentimientos, Lidia? Sí Dile a esa luz que por favor se los termine de llevar Por favor, terminate de llevar Todo esto que tengo de otra Todo ese odio Esos rincones Esa tristeza Toda la envidia que tengo adentro de mí Llévatela Yo no quiero tener eso Esa negatividad alrededor de mí ¿Y qué hace? Esa más grande la luz ¿Te das cuenta? Qué bonito Ahora busca en qué parte está Todo eso que estorba Y entrégaselo Esa luz lo puede transformar en algo bueno En polvo de estrellas En flores En arenita En pétalos de rosa La luz se encarga Entrégaselo Busca en tu corazón En cualquier parte de tu cuerpo donde esté Todo está en mi corazón y es el matrimonio Bien Maravilloso, bien hecho Entonces está siendo más chiquita la luz Y entonces daré las gracias por la ayuda de hoy Y despídete Entonces por ayudarme en el día de hoy Y de siempre Y de siempre Tengo que decir adiós ¿Y qué hace? Se está yendo la luz Se está yendo la luz Ajá Sí Un poquito Bien Ahora sientes esa fuerza en todo tu cuerpo Siente la alegría Siéntete valiente Siéntete una mujer bendecida por todas esas cosas lindas que tienes Ahora pones ese valor a las cosas Y dale permiso a mamá De que haga su vida De que se encuentre en una pareja Alguien que la ame, que la acompañe Lo puedes decir en silencio O en voz alta como tú prefieres Ella tiene derecho de ser feliz Ella tiene derecho de ser feliz Encontrar a alguien que la quiero Que la respete No toda su vida No toda su vida tiene que estar Conmigo Quiero que la sea feliz Quiero que pueda traer Y que la quiero Porque ya se merece tener Mamá tomo de ti la vida Me inclino Me inclino a lo que tú elegiste aprender Me inclino a lo que tú elegiste aprender Hoy tomo de ti la vida Hoy tomo de ti la vida Con todo agradecimiento y amor Y te pido que veas con buenos ojos Pido que veas con buenos ojos Que yo voy a hacer las cosas diferente a ti Que yo voy a hacer las cosas diferente a ti Y que cambie La luz Está creciendo nuevamente Sí Cuando los hijos Nidia Honramos a nuestros padres Y les damos su lugar Todo se acomoda Todo funciona bien Porque en todos los sistemas familiares Existen las jerarquías Y el saber ocupar nuestro lugar Nos permite evolucionar Ahora sí Si estás lista Prepárate porque vamos a regresar Ok, estoy lista Bien ¿Hay algo más que esté sucediendo ahí Que me quieras contar? No No, no, no Bien Ahora envuelve tu cuerpo en felicidad En alegría Trae esa lista de bendiciones Ponlas en tu mente y en tu corazón La salud Tu carro Tu novio Tu familia Tu mamá Los primos El colegio Tus amigas Y siéntete bendecida No necesitas envidiar nada Porque eres rica En amor En salud En bendiciones ¿Cierto? Sí Ahora te das cuenta ¿Verdad que sí? Sí Maravilloso Muy bien Seguimos regresando Uno Y estamos regresando Poco a poco A la aquí A la ahora A este lugar Donde nos encontramos Seguimos regresando Dos Tres Totalmente alerta Feliz Hoy sabes Que eres una mujer bendecida Hoy se van los resentimientos Los odios Porque el odio es como Un vasito de veneno Que nos lo vamos tomando Poquito a poquito Pensando que al otro Le va a hacer daño Y al parecer no es así Seguimos regresando Sin resentimiento Sin odio Sin coraje Seguimos regresando En total bienestar Tres Cuatro Seguimos regresando Y te sientes bien Feliz Contenta Una mujer bendecida Y seguimos regresando Cinco En total bienestar Despierta ¿Y cómo está usted? Bien ¿Bien qué? Feliz Claro Te das cuenta Qué bonita Sí Ahora te sabes bendecida ¿Verdad que sí, niña? Sí Es que se nos está olvidando Por el momento Todas las bendiciones Que tienes Hay un libro Que se llama El milagro El milagro más grande Del mundo Algo así Es de un autor Que se llama Ogmandino Ya es un libro Muy viejo Y dice Que hagamos un recuento De todos nuestros dones La familia La salud La casa La cama El refrigerador La mesa Todo lo que está A nuestra disposición Los abuelos Los primos Todo Y cuando haces Y cuando haces un recuento De todo lo que tienes Y él empieza a explicar Cada parte de tu cuerpo Cómo funciona Cada parte Cómo funciona Y dice Y dice ¿Sabes cuántos kilómetros Tiene que recorrer Tu sangre Para nutrir Tu cuerpo? Y empieza A contar Los kilómetros Y luego dice ¿Sabes cuántos Líquidos Tienen que entrar Para que tus Ojos Estén acuosos Húmedos? Y empieza A decir ¿Sabes? ¿Qué pasaría Si no tuvieras El tacto O las manos Para acariciar A un bebé? O el olfato Para Oler Oler a una flor Y empieza A decir Todo eso Tan bonito Ay Que terminas Tan movido Y tan Sintiéndote Tan feliz De todo Lo hermoso Que tienes A tu disposición Y entonces Ya no tienes Que envidiar Nada Porque ya Todo lo tienes Sí Te das cuenta Qué bonito Sí Gracias ¿Estás feliz? Sí Muchas gracias Yo también Estoy feliz Gracias a ti Por estar aquí Miriam ¿Tú quisieras Que compartiéramos Esta experiencia Para que otras personas La pudieran aprender también? Sí ¿Tú les darías Alguna recomendación Para que hagan Una sesión Tan bonita Como la tuya? Sí Yo pienso que sí ¿Qué le dirías? Que es algo Muy interesante Porque que Lo estabas contando El 20 Sentí mi cuerpo Muy pesado Que empezar A respirar Muy fuerte Como si no Podía mover Protas de recordar Muchas cosas Yo pienso que sí Sí Como tenía mucho odio Mucho Yo sé que no voy a cambiar Ahorita Que no salga de la puerta Pero Cada día Voy a hacer cambios Acabas de decir Algo muy bonito Porque si tú lo decides Ya está hecho Porque el resentimiento Nos detiene Nos impide crecer Y avanzar Sí Los odios también Entender Entender Que sí Tuve un papá Que me amó No todo fue malo Si ya no se Mis papás Ya no se Acomodaron Ya no Ya no pudieron Bueno pues Yo no podía hacer nada Porque una relación De adultos Ajá ¿No? Sí Y entonces Entender Que ese resentimiento Ya no tiene por qué Estar ahí Va sanando Nuestro corazón Ajá ¿Verdad que sí? Sí Sí me ayudó Gracias Gracias a ti ¿Qué fecha es hoy? Ah ¿El Siete? ¿El ocho? Nueve ya Hoy nueve ¿Del Julio? De julio ¿El? Dos mil diecisiete Y ya estamos en la ciudad de Oregón De Oregón ¿Qué fecha es hoy en la ciudad de Oregón de Oregón de Oregón de Oregón de Oregón de Oregón de Oregón?